¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina. Hola, yo soy Ricardo Méndez y nos acompaña en esta mesa está Betty. Y también tenemos a Ander. ¿Y están listos para jugar con nosotros? ¡Listos! Estamos en la casa de la educadora y hoy vamos a jugar esto que se llama Doble. Y bueno, ¿qué es Doble? Es un juego de mesa interactivo, tiene cinco posibilidades de juego y ahorita vamos a explorar una de ellas. Y bueno, yo mientras estoy haciendo aquí entrenamiento con los dedos porque esto va a requerir mucha agilidad en estos momentos. Y la experta para explicarnos este juego es nuestra querida Betty, que está aquí lista para decirnos, para empezar, quiero que les mostremos cómo son las cartas. Tienen un arte diferente y son redondas. Eso me gustó muchísimo. Pero ahora sí, te dejo la batuta para que nos expliques en qué consiste Doble esta versión que vamos a jugar. Está muy bien. Bueno, pues este juego nos va a ayudar, es mucha observación, atención, vocabulario. Y también, sobre todo, casi todos nuestros juegos es de tolerancia. Uno de los juegos consiste en que nos van a dar una tarjeta y las demás tarjetas las vamos a poner aquí en el mar. Vamos a ver las imágenes que tenemos en nuestra tarjeta con la imagen que hay en la tarjeta de aquí del post. Si coincide alguna, tenemos que decir el nombre. Por ejemplo, en este caso, yo digo lentes. ¿Qué pasa? Me llevo la tarjeta. Va a ganar el que tenga más cartas. No es por turno y es el mismo tiempo. De acuerdo. Perfecto. Entonces, ¿comenzamos? Comenzamos. ¡Dragón! Y se queda acá, ¿verdad? Se queda ahí. Y va cambiando ahora sobre la que tenemos arriba. Es la que ahora dicta nuestro turno de juego. Reloj. Reloj. Corazón. Bomba. Muy buenos. Muy buenos. Fuego. Si aprendieron. Árbol. Ay, no tengo nada de eso. Ay, ni yo. Luna. Sí, tengo. Árbol. Manzana. Ay, te traje dos, perdón. Zanahoria. Fantasma. Foco. Luna. Tiro. 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 Amamila primero. Está bien. Luna. Bomba. Es increíble. Casi todas ahí tenemos. Son. No las vemos. Sí. Son de nueve. No las vemos. Sí. Tijeras. Bueno, me voy a dar acá. Gota de agua. Tijeras. Ya no tengo. Muñeco de nieve. Si es cierto, era tan pequeño que crees que no lo tienes y si está ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer el conteo. A ver. Es el que tenga más. Seis. Diecisiete. Doce. Once. Quince. La ganadora. Está muy divertido porque es visual y verbal a la vez. Sí, sí. Por eso es bueno para los niños. Porque vocabulario. ¿Sí? Claro. Nada de decir. Ay, este yo lo tengo ese. No, no. ¿Qué hay que decir? ¿Qué es ese? Vamos a tomar una. Ok. Al mismo tiempo, aquí va a ganar el que se quede sin sus cartas, sin su masito de cartas. Entonces, vamos a tomar una y al mismo tiempo la vamos a voltear y nos las vamos a dar entre nosotros. Una, dos, una. La que se dé, esa la vamos a dejar arriba. Ok. Porque esa es la que va a cambiar las imágenes. Ok. Una, dos, tres. Ok. Sí. ¿Vale? Flor. ¿Ah, sí? Pues esto es... Ah, sí. Cota de agua. Ah, sí. Y estas las pone abajo. Ah. Ok. Tomamos otra. Una, dos, tres. Poño. Sí, este... Foco. Ah, sí. 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 Sí. Mmm. Ay, yo ya vi uno. Yo ya vi uno. Está pudre. Yo ya vi uno. Está un grande y un chiquito. Yo sé, pero... Ah, sí, pollo. Pollo raro. Pollo raro. Una, dos, tres. Ok. Amén. Ya ven. ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Candado! ¡Ahhh! ¡Cándale! Creí que no había, pero sí. Voy a observar. ¡Una, dos, tres! ¡Biberón! 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 ¡Manchado! ¡Ya no! ¡Gota de agua! ¿Vamos a contar quién tiene menos? ¿Quién tiene menos? ¡Siete! ¡Nueve, diez, once! ¡Doce! Creo que sé quién murió, creo. ¡Quince! ¡Deciocho! Ya se perderá algo en este hilo. ¡Ahhh! Ok. Vamos por el tercer modo de juego que es. Y ahora vamos igual a ver nuestras imágenes. Pero ahora no es el que... Es también el que se quede sin estas. Pero, ¿qué pasa? Se las voy a dar a los demás jugadores. Entonces, ahora tengo que ver todos los jugadores y les tengo que dar mi carta. ¿Quién lo entiendo? Ok. Bueno, ya. Tijeras. 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 ¡Ay, no! El caballo negro. No, no quiero el caballo negro. No, no quiero el caballo negro. Y puedes jugar otras cosas. Está súper bien. Betty, muchas gracias por tu explicación. ¿Qué nos recomiendas específicamente de este juego? ¿Qué es lo que más te gusta? Es para toda la familia. Que eso es lo más importante. Y sobre todo para que los niños tengan vocabulario. Porque no están nada más mostrando las imágenes. Es vocabulario. Los cinco juegos también me parece perfecto. El precio es muy accesible. Perfecto. Y además, este, es mucha atención. Mucha atención. Mucha atención. Mucha atención. Mucha observación. Y el vocabulario. Perfecto. Ricardo, ¿qué te pareció? Sí, definitivamente. Está muy bueno. Muy divertido. La astucia que debes de tener. El coordinar imagen con voz. Ya habíamos tenido otro juego donde debes coordinar imagen con otras cosas. Lo mismo. Tienes que estar totalmente despierto. Tener un amplio vocabulario. Porque luego nos puede pasar como nos pasó en el juego. Que no sabíamos cómo decir una palabra. Y además, está muy bonita la presentación. Porque ustedes no lo están viendo. Pero esto viene como un topper. Entonces, para que guarden ahí su topper. Ya lo tienen para tener todo bien bonito y coleccionable. Aquí lo tenemos. Es una lata. Ya les había dicho que a Pina le encantan las latas. Todo lo que venga en lata es muy divertido. Lo guardamos. Y además se protege. Aquí vienen las instrucciones del juego. Y está muy padre porque lo puedes llevar a fiestas, reuniones. Lo puedes jugar hasta en el carro. Los que estén en el asiento de atrás lo puedes estar jugando. Está muy práctico, muy divertido. Y bueno, eso se llama Double. Lo pueden conseguir aquí en la casa de la educadora. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la casa de la educadora. Yo soy Ricardo Méndez. Yo soy Pina. Estamos con Ander y con Betty. Muchísimas gracias por jugar con nosotros. Y nos vemos en la próxima. Esto es más para Juegos Juguetes. Y para el Chumales. Chumales de la materia de la Communication de los Clubes. Chumales de la Fac DISPIES. Chumales. Ayúd Please remain. Y después tenто filo de laura. Pina leader.